buen día buen día tengan todos y todas ustedes estamos en otro vídeo recorrido aquí en ozono jabalera con su servidor enrique jabalera aquí primeramente estamos en un lugar donde vamos a cultivar avena pero lo que interesa es este otro sitio comez faría chihuahua por ozono jabalera en este lugar verdad es un lugar que para mi gusto es un poblado que es de tamaño mediano pero tiene muchísimas cosas bueno le falta a lo mejor un cine algún centro comercial pero consigues todo todo lo que tú necesitas aquí lo puedes encontrar en este lugar queremos hacer muchísimas cosas tenemos pensado comer en un lugar donde venden unas hamburguesas muy ricas también quiero visitar un lugar de hot dogs pero ahorita nosotros venimos a este oxxo y luego salimos de la gasolinera fuimos al oxxo y ahora sí vámonos aquí el precio de la gasolina ya es aproximadamente de un dólar por un litro y pues bueno verdad no es como la frontera pero está bien está a un buen precio aquí la gente yo he visto verdad en la forma en la que se sostiene ya sea del campo tienen su negocio otros trabajan para el gobierno y en su gran mayoría trabajan en una fábrica que se encuentra aquí en este lugar es gente muy agradable ahorita es fin de semana y vamos a adentrarnos a su calle principal porque vi algo muy muy bonito a mí se me hizo muy bonito para ustedes no sé qué les parecerá bueno el fin de semana la gente agarra se sube al carro camioneta lo que tengan y cruzan toda la avenida principal la calle principal llegan hasta el final se retornan y así varias veces también hay muchísima gente tomando en la vía pública la verdad no molestan a nadie se ven muy tranquilos también lo que noté aquí es de que es gente muy tranquila te encuentras con todo mundo todo mundo te está saludando te hacen así como que la amor y paz algo así verdad bueno enseguida está muy bonito lo que estaba platicando con una persona de aquí y tienen este un salario aproximado de mil trescientos pesos por semana que son aproximadamente como 65 dólares más todas las prestaciones que te puede ofrecer aquí el gobierno mexicano la ley federal del trabajo verdad y también qué otra cosa podemos ver atractiva o las rentas aquí la gente puede rentar casa o comprarse su su casa verdad la renta son aquí de aproximadamente bueno permítanme un poquito voy a comprar unas cosas aquí aquí bueno ya que vayan y las comprender que les sigo contando la renta es de 50 dólares o más al mes son este hogares que tienen baño un cuarto este salita comedor cocina y la mayoría de la gente cuando hace mucho frío aquí tienen unos calentadores a base de madera aquí hay muchísima madera muchísima leña entonces utilizan esa ese método para calentarse calentar sus hogares en temporada de calor pues ahorita estamos verdad en temporada de calor y relativamente no se siente no se siente mucho es más no se siente nada pues yo vengo de ciudad juarez verdad ahí está un calorón pero terrible que llega hasta los 44 45 grados centígrados y aquí estaremos en algunos que les gustan 26 grados a lo mucho hombre yo estoy encantado estoy muy a gusto como la gente puede ver agregué aquí una sesión una sección que se llama top colaboradores del canal voy a poner este el mes el año y los tres más altos todo eso lo voy a utilizar para adquirir por ejemplo una gopro equipo de grabación y aditamentos que se necesitan porque mucha gente graba vídeos pero lo hacen en su casa esté lo más que digan invertir yo creo que es en el internet pues a lo mejor ya tiene alguna computadora entonces yo si este voy más allá tengo más consumo verdad entonces los invito a que sean colaboradores únicamente mándame mensaje a mi canal de bozono jabalera en facebook y ahí nos podemos contactar entonces continuamos miren ahorita nosotros nos dirigimos queremos ir a un lugar donde venden hamburguesas es en la calle principal y nos platican que son unas hamburguesas que están muy ricas ahorita nos vamos a estacionar ahí hasta ahí vamos a finalizar el vídeo porque tengo muy poquita memoria y al rato verdad al rato me compro una gopro cuesta como mil dólares casi nada pero con eso voy a tener una calidad uff extremadamente buena muy buena va a tener una calidad miren como pueden ver aquí hay banco santander miren la estructura que la derecha es muy muy diferente a otros lugares son tipo coloniales es un área muy verde muy limpia la gente muy agradable todos se ven muy felices muy tranquilos la policía se ve muy tranquila muy relajada en verdad que es un lugar muy 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 bonito la mayoría de los hogares este ya son de blog ladrillo uno que otro es de adobe o de tierra adobes de tierra es muy raro verlos la mayoría de los vehículos aquí este no sé cómo está la cosa pero no traen placas o no necesitan placas eso yo creo que pues en la mayoría de los pueblos de aquí de méxico verdad no como no sales a la carretera federal pues aquí adentro pues no hay problema verdad pues no pasa nada la gente ya se conoce de mucho tiempo mucha gente de aquí ya se fue estados unidos a conseguir y buscar un mejor estilo de vida para su familia miren aquí tienen un servicio de cervecería está bien padre el sistema porque tú te estacionas aquí le pides al señor lo que necesitas él te lo trae es como un cervicar parece muy muy bonito el concepto estaría padre aplicarlo en otros lugares es muy cómodo y aparte en la sombrita si está lloviendo tú ni te bajas de tu carro aquí mismo te atienden y te sales y ya sigues con tus cosas sigues con tu vida que otra cosa interesante puedo mencionarles de este lugar bueno las carreteras son están muy cuidadas como las pueden ver bien delimitadas en la noche está bien al usado un lugar muy tranquilo yo veo que la gente con sus puertas no necesitan ni siquiera ponerle seguro ni llave ni candados especiales ni puertas súper fuerte ni no necesitan tanta seguridad es más hasta dejan sus sus casas este así nomás cerrada que las puede abrir cualquier persona pero como todo mundo se conoce nadie se mete con nadie no hay no hay ladrones no hay rateros aquí está muy muy tranquilo muy muy bonito muy en serio miren ustedes están viendo no necesitan que yo les esté esté contando verdad aquí se puede ver y qué más les puedo decir de aquí pues me gustó mucho me gustó bastante me gustó bastante en serio que muy afortunada la gente que vive en este lugar se se ve que viven muy felices se ve aparte hay mucho trabajo estable aquí en este este lugar la economía está muy muy bien la gente vive muy bien por qué la pregunta es por qué si no ganan tanto pues bueno como es un lugar muy pequeño tampoco necesitan gastar mucho verdad no se necesita gastar mucho para vivir aquí podrán decir que es caro pero no es muy caro en verdad ya que está muy cerquita de los campos ustedes pueden conseguir la mayoría de los recursos a un precio muy accesible hablo de los de parte de la canasta básica como quesos leche derivados de los lácteos este frijoles maíz que es este alimento básico para los mexicanos para nosotros los mexicanos disfrutamos esos alimentos lo hacemos de diferentes mezclas combinaciones y sacamos muchos productos a partir de eso como del maíz podemos sacar desde un atole hasta unas tortillas inclusive hacer este algunos alimentos como elotes que se cocen con agua y se preparan y algunos dicen este no recuerdo si ese es quite algo así lo conocen en otros lugares que otros lo conocemos como elotes y muy enrico bueno hay muchas cosas hay muchas cosas hay muchas cosas entonces yo este te quiero agradecer ya casi vamos a llegar donde tenemos que ir te quiero agradecer el que hayas entrado a este pequeño espacio te hayas dado el tiempo de visitarnos y continuamos con el siguiente vídeo muchas gracias si nos estás este siguiendo en en facebook en youtube te agradezco bastante que tengas buen día